Mi amor, ya estoy aquí Wow, ¿y qué le pasó a la pancita de mi mamá? ¡Ay! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Ay! ¡Este perro! ¡Ay! Ahí está Ahí está Mi amor, ¿qué haces? Ya te habías tardado demasiado Estábamos ansiosos de verte, mi princesita Sí, sí, mi amor Yo también te extra... te extrañé Mi amor, nunca me dijiste que íbamos a tener más familia Mucho menos una niña De hecho, pensé que solamente éramos tú y yo Ay, mi princesa, pero si somos una familia de cinco Cachetes Mi princesita y nuestro bebé que viene en camino Ah, sí Bienvenida, Celeste Estoy muy feliz de que vaya a ser la hermana mayor ¡Espera, niña, espera! No se te ocurra Tú comprenderás que eso de que me estén tocando la pancita No me gusta para nada, ¿eh? O sea, ¿no voy a poder abrazar a mi hermanita? Mi amor Sí vas a poder, mi vida, ¿sí? Aunque, perdón, Celeste, está un poco ajetreada por el viaje Pero, bueno, ya se le va a pasar Te llevo las cosas, mi vida Vamos que te instales Ay, amiga, qué gusto saludarte Déjame decirte que vi las fotos de tu casa Está muy hermosa, me encanta Sin duda te sacaste la lotería con ese tipo Lo sé, lo sé, ni te lo imaginas Soy una suertudota Pero, ¿sabes? Ay, no aguanto a la niña que tiene de hija De verdad es insoportable Y aparte, tiene un perro oloroso Que se anda paseando por toda la casa ¿Puedes creerlo? Que apenas llegué Se me lanzó encima y reventó el globo Casi, casi me descubren Ay, amiga, pero no te compliques, por Dios Si es tan fácil solucionar todo eso Verás, coge el perro y abandónalo Asunto arreglado Y luego ya veremos qué se hace con esa niña ¿Sabes? Creo que, creo que no lo había pensado antes Y que puedo, que puedo tomarte la palabra Pero ya, no hablemos más de eso Y te dejo, cariño Cuídate mucho, besitos Espero y tú también te puedas conseguir Un hombre como el mío Adiós ¡Guau! No puede ser Me quiere abandonar ¿Dónde me escondo? ¿Dónde me escondo? ¿Dónde me escondo? A ver Ay, cachetes ¡Despacio! ¿Dónde estamos? Bien Espera, espera, espera Aquí te voy a dejar Ay, mira, cachetes pulgoso Este Es tu nuevo hogar ¿Entendiste? Aquí te quedas, ¿ok? Aquí te quedas Quédate ahí Quédate ahí ¿Eso? ¡Ay! ¿Qué fue eso? ¡Ay! Mejor me voy Ay, por mi santa madre perra No me quiero quedar aquí No me dejes aquí Te prometo que ya no me orinaré en tus plantas Pero no me dejes, por favor Cachetes ¿Dónde estás? Ven aquí Ya llegué Cachetes Señorita Celeste ¿Ha visto a mi perrito cachetes? No Ay, pero mira niña Cómo estás Mejor ve y cámbiate Y deja de estar pensando en esas cosas Que nunca sabes salir cachetes de la casa Eso a mí no me importa Pero que vayas a tu cuarto ahora y te cambies Sí Ay, pobrecita Qué pena que no sepas que el cachetes pulgoso ese no va a regresar nunca Ay, qué tonto haces Ay, cálmate, ¿quieres? Estoy preocupado por cachetes No hacerme a ningún lado ni nadie me da razón No aparece Y por eso están armando tanto drama Simplemente es un perro y ya ¿Cómo vas a hablar así? Como un perro, no puedes decir eso Es como mi hijo, ¿entiendes? Como mi hijo ¿Dónde estás cachetes? ¿Dónde estás? Cachetes, no me dejes sola Es Aitana No te vayas cachetes No me dejes Ay, esta niña siempre tiene que abrirte al otro Mi amor Mi amor, ven, despierta Es solo un sueño, mi vida Tranquila Es solo un sueño, sí Yo estoy aquí para cuidarte, mi amorcito Me extraño mucho a cachetes Ay, mi amor, ya no llores, ¿sí? Todos, todos extrañamos a cachetes Sí, pero te prometo, mi amor Que lo voy a traer de nuevo a casa, ¿sí? Nuevamente para que juegue contigo, mi chiquita Tranquila Tranquilita, por favor, ¿sí? Ahora sí descansa nomás, tranquilita Así estoy cuidándote, mi amor Ven, recuéstate Cachetes, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, cachetes? Ay, no sabes, amiga Todo el drama que arma esa niña y su papá Por un simple pulgoso Ay, de verdad que son tan estresantes Ay, pero bueno, te dejo Porque, ya sabes Tengo que empezar con todo este Circo de la embarazada Feliz, esperando su bebé Bye ¿O sea que mi hermanita era un globito? No lo puedo creer Cachetes Cachetes, ven Llegaste a casa, regresaste, mi amor Pero venga, pase Venga, venga Cuénteme ¿Dónde lo encontró? Felicitaciones, señor Déjeme decirle que tiene un perro muy inteligente Fue él quien me trajo hasta aquí Lo abandonaron aquí en un bosque que queda cerca Es un área restringida ¿Lo abandonaron? ¡Cachetes! ¿Cómo te extrañé? Pero es ella, señor Es ella la que dejó abandonado a ese pobre animalito ¿Pero qué es lo que está diciendo? Yo no entiendo nada A ver, a ver Oficial Perdóneme, pero Creo que usted está confundiéndose Así es Se está equivocando Y si sigue con todo esto Le aseguro que se puede arrepentir Pues claro que no, señor Yo sé muy bien lo que vi ¿Cómo pudiste celeste a mi mascota? ¿Cómo? ¿Cómo pudiste Engañarme de esa manera? ¿Qué te pasa por tu cabeza? Yo tengo las pruebas suficientes Que incriminan a esta mujer Perdón, papá Yo ya sabía que esta señora No estaba embarazada Celeste Quiero que te largues Cojas tus cuatro trapos Y te largues de la casa ahora mismo Y olvídate de la familia Que un día quisimos ser Y todo el dinero que te ofrecí ¡Ni lo sueñes! ¡Largo de aquí! ¡Ah, no! Por favor, te lo ruego Hablemos solos ¡Solo! Te aseguro que si lo hacemos así Vamos a solucionarlo Sin estas dos personas Pero conversemos Te lo suplico Tenemos nada de qué hablar Es más Oficial, por favor Llévesela Por todas las cosas Que hizo con mi mascota No tiene perdón Llévesela detenida Encantada, señor ¿Qué? ¿Sí sabe que ahora Jugar con la vida De los animalitos Es penado? Así que acompáñeme Mi amor Mi amor, ayúdame Te lo suplico Ayúdame, por favor No me hagas esto No me dejes sin tu dinero Te lo suplico Por favor Lo siento, mis amores Pero de bien adelante Seremos nuevamente Una familia de tres Perdón, mi amor No pasa nada, papi Cachete Tú también perdónanos Casi te nos vas Hehehe Cachete 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 Cachete